Hola queridos televidentes, ¿cómo están? Qué rico estar nuevamente aquí con ustedes, viéndonos a través de la pantalla en este maravilloso programa del café de la mañana y tomándonos el café con azúcar. Hoy quiero que hablemos de las reuniones. En las reuniones que tenemos últimamente, tanto virtuales como presenciales, que ya estamos empezando a tener, siempre encontramos situaciones en las cuales nos llenamos de la energía de las otras personas. Y a veces esas energías quedan pesadas en nuestro cuerpo. Hoy traigo dos tips, uno de entrada y uno de salida, para que en esas reuniones no nos descarguemos con la persona que no es y al mismo tiempo no nos carguemos de las energías que no nos corresponden. La primera es, cuando van a entrar a la reunión y sienten que va a ser tensionante, tápense el ombligo. ¿Por qué el ombligo? Porque fue nuestro primer canal de comunicación. Por eso es que muchas veces nos duele el estómago cuando estamos estresados. Luego durante una reunión que estemos estresados, la mano sobre el ombligo para estar más tranquilos y cómo proteger nuestras energías. Y al salir, barremos las energías que nos estamos cargando. Es decir, pasamos nuestra mano y sentimos que se liberan todas las energías. Para las mujeres es súper fácil, parece que nos estamos peinando y simplemente hacemos así, después bajamos la mano. Pero de lo contrario, hagan este movimiento y sientan que liberan y cortan las energías que quedaron de esa reunión. Espero este tip las funcione, tanto de entrada como de salida. Y mientras tanto yo me quedo tomándome el café con azúcar. ¡Feliz día para todos ustedes!